Hola Agustín, encantado de tenerte en el programa. Igualmente, un verdadero placer. Hoy charlaremos unos minutos de los seis pilares de la resiliencia, tu nuevo libro. ¿Qué es lo primero que puedes decir a los oyentes? Lo primero que puedo decir es que la adversidad siempre llega en la vida. El COVID ha sido un ejemplo, una adversidad que llega de manera masiva pero que ha llegado de repente. Y sean COVID o sean ya circunstancias personales adversas, tenemos que prepararnos para ello. Porque el esperar a sacar tu mejor versión cuando ya tienes el problema encima no es tan sencillo y no siempre va a ser posible. De hecho lo dices en el subtítulo del título, prepárate para ser mejor cuando las cosas se pongan peor. Exacto, exacto. Es algo que no nos cuentan de pequeños. De pequeños no nos cuenta nadie de que la vida luego trae problemas y de que en ocasiones no va a haber siempre alguien para protegernos. Y yo creo que es bueno. Es bueno primero que los educadores ayuden y cuando hablo de educadores hablo de padres, hablo de profesores o hablo de toda persona con capacidad de influencia en gente que está en era temprana. Que les ayuda a entender que hay que prepararse para circunstancias que pueden llegar adversas y los que no han tenido esa suerte, sea la hora que sea, también tienen que entender que la adversidad llega y que también podemos hacer algo para prepararnos con anterioridad de una manera proactiva para ese momento. Y de ahí sacas los seis pilares de la resiliencia, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál sería tu definición de resiliencia? ¿Cuál es la tuya personal? La mía personal es precisamente lograr ser mejor cuando las cosas se ponen peor. Claro, esta es la mía coloquial, ¿no? Bueno, luego yo creo que después de todo lo que he leído y lo que escuchamos continuamente, la versión, digamos, o la definición más común es la de hacer frente a la adversidad saliendo fortalecido de la situación y con un crecimiento personal y profesional en paralelo, ¿no? Veo que para el prólogo has elegido a Ignacio, elegido Castilla. ¿Puedes explicar quién es y por qué lo has elegido a él? Bueno, pues mira, quería para el prólogo de este segundo libro, quería una persona que cuando fuera capaz de escribirlo, llegara a la profundidad que requiere un tema de este tipo, ¿no? Ignacio Elegido, que es el socio director del área legal de abogados, es una persona que cada vez que hablo con él, su capacidad de profundizar en los temas me aporta valor. Llega probablemente a un nivel de reflexión que yo no soy capaz de llegar. Y por eso precisamente lo exigía él, porque quería a alguien que fuera capaz desde el prólogo de empezar el libro aportando un valor probablemente superior al que aporte yo. Calentando motores, ¿no? ¿Qué se dice? Eso es, eso es. Pues mira, si te parece, te voy a lanzar algunos de los conceptos que aparecen por el libro y así nos vas dando unas pinceladas, ¿vale? Perfecto. Pues mira, empezamos con adicción a la inercia. Ay, sí, esto es muy peligroso. Adicción a la inercia es cuando nos paramos a pensar desde la distancia poco y nos dejamos llevar por el día a día. Y en ocasiones nos dejamos llevar por un día a día que nos está llevando a mal puerto. Y como no somos capaces de pararnos a pensar, no actuamos, ¿no? Y en otras ocasiones es que somos nosotros los que queremos ser adictos a la inercia. Porque cuando nos paramos a pensar vemos lo que vemos no nos gusta y por cobardía no lo atacamos. ¿Sería como aquello del ejemplo de la rana hervida? Exacto, ¿eh? Exacto, que cuando le van subiendo la temperatura poco a poco acaba totalmente frita, nunca mejor dicho, o hervida. Frente a cuando lo haces de otra manera pues vas pudiendo evitar que el problema te acabe quemando, ¿no? Supongo que una de las preguntas que siempre surgen son las de descubrir el propósito, ¿no? A ver, me ha llamado la atención que ya son muchos lectores los que me están diciendo que cuando se lee en el capítulo de descubrir el propósito se tienen que parar a pensar. Es curioso, no pensaba que había tanta gente que le resultara de alguna manera no complejo sino que les fuera a necesitar o a requerir tanto tiempo el escrito. Sobre todo cuando lo escribes, que es cuando te das cuenta que no lo tienes claro. Yo siempre digo que lo que no está escrito no existe, ¿no? Y pues parece ser que esta invitación que hago en el libro a que uno lo tenga por escrito a mucha gente le hace tenerse que parar a definirlo y se da cuenta de que no lo tenía tan claro, ni el personal ni el profesional. ¿El propósito puede chocar en algunos casos con el hecho de aceptar la realidad que también tratas en el libro? A ver, yo lo que diría es que en muchas ocasiones el no tener el propósito bien definido no nos permite aceptar una realidad muy clara de que vamos o vivimos una vida que no queremos. Cuando tú tienes tu propósito bien definido, es mucho más fácil darte cuenta cuando estás viviendo una vida que no te hace feliz o estás llevando un rumbo que tarde o temprano no te va a satisfacer y te va a traer problemas. Cuando tú lo tienes por escrito, el aceptar la realidad es más fácil o por lo menos más sólido y te va a costar menos el tener que aceptar esa realidad y luego lo segundo que digo, ¿no? Que es asumir la responsabilidad individual para salir de esa situación que no te gusta, ¿no? Y no caer en la inercia, en lo que hablábamos antes de la adicción a la inercia por el miedo que nos da al cambio o por lo cómodos que estamos en una situación que no nos acaba de satisfacer del todo pero que tampoco nos mata, ¿no? Pero claro, esos son lo que llamo yo deterioros silenciosos y progresivos. Sí, porque como bien comentaba, el libro está lleno de conceptos, por ejemplo, otro más que se puede añadir es el de optimismo realista. Sí, sí, a mí me gusta, ¿no? Lo de cuando la gente se van a gloria de decir, ¿no? Yo soy un gran optimista, ¿no? Me dicen que soy así desde joven, ¿no? Pero luego, cuando les ves una situación complicada, ves que el optimismo... Se desmorona. Claro, es que no está fundado en nada. No, no, ellos siguen optimistas, ¿eh? Pero todo su entorno está asustado de cómo los problemas a esta persona le van creciendo. Por esto yo digo que el optimismo realista es el que está basado en que tú dices, estoy en una mala situación, pero voy a salir de ella porque tengo muy claro lo que tengo que hacer. Entonces sí que está basado en algo. Está legitimado por un plan de acción reflexionado y también una vez más por escrito. O también otro concepto que aparece, el de la intencionalidad coherente. ¿Qué se puede comentar sobre esto? Bueno, esto es importante, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones, cuando tenemos retos o tenemos objetivos, no somos capaces de, no solo de tener claro lo que tenemos que hacer para alcanzarnos, para alcanzarlos, sino de ser capaces de que nuestra semana y nuestra agenda y nuestro mes esté alineado con coherencia con eso que perseguimos. Porque ese es un tercer problema que también me encuentro en ocasiones, ¿no? Me encuentro personas que tienen muy claro lo que deberían de hacer para salir de una situación adversa, pero cuando tú luego observas su día a día, observas su semana, no está alineada con lo que debe hacer. Y entonces se le pasan los días, las semanas y los meses con muchos planes, pero que no están llevándose a buen puerto, ¿no? Entonces no hay una intencionalidad coherente en su día a día. Y tú has descubierto por qué suele pasar, por supuesto, que te han llegado numerosos casos. ¿Por qué surge eso, no? Eso de que tienes todo organizado pero no terminas de dar el paso. A ver, piensa que dar el paso y ejecutar conlleva un esfuerzo y un consumo de energía. Y el ser humano en muchas ocasiones, todo lo que supone un esfuerzo, lo pospone, ¿no? De ahí viene la procrastinación. Y por eso hay tanta gente llena de intenciones, pero luego quedan en nada, ¿no? También es verdad que esta sería una parte, pero luego hay otra que es que hay personas que no conocen de alguna manera lo que es tan importante hoy en día como es la creación de hábitos. La creación de hábitos para cualquier propósito que te pongas, ¿no? Es mucho más importante que te crees hábitos, rutinas y sistemáticas alineadas con lo que quieres lograr que todas las intenciones del mundo. Y en esto dedicamos poco tiempo, tanto a aprender sobre ello como a luego llevarlo a la práctica. Somos poco pacientes, además. Luego, enseguida, dejamos de hacer algo porque nos supone un esfuerzo. Claro, es más fácil ponerse el capítulo de Netflix, ¿no? Y olvidarse un poco del día a día. Siempre digo lo mismo. Netflix es bueno en la vida, ¿eh? Lo que pasa es que no es necesario verte cinco al día y dormirte a las dos de la mañana y al día siguiente estar como estás, ¿no? De cansado y sin poder abordar todo lo que querrías. Netflix viene bien, te ves un capítulo, pero luego también viene bien que si de verdad estás buscando una reinvención profesional, pues dediques tiempo a aprender ese idioma que te vendría muy bien o a abordar esos nuevos estudios o a preparar y aprender más cómo buscar ese nuevo trabajo, ¿no? No puedes limitar la vida a esas actividades lúdicas que también son necesarias, pero que no tienen que ser tu principal pasatiempo. ¿Y cómo de importante es nuestro entorno? ¿Cómo podemos potenciarlo? Sí, claro. Aquí está es otra cosa que en el libro, e insisto, mucho, ¿no? De hecho, hay mucho estudio donde demuestra que las personas resilientes son personas que tienen un entorno que les apoye. Pero claro, para tener un entorno que te apoye, tú lo tienes que haber construido en la vida, ¿eh? No puede ser que cuando digas, ahora tengo muchos problemas, voy a pedir ayuda porque ese entorno no va a estar preparado para ayudarte. Lo que uno tiene que hacer es pensar que en la vida no hay mejor herramienta para construirte un entorno que al final te pueda ser útil que el ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Porque el ayudar a los demás sin esperar nada a cambio va haciendo que de una manera genuina tú tengas una, seas una figura de dar, ¿no? Y las personas que dan luego siempre acaban recibiendo. Afortunadamente. Y lo que uno tiene que hacer es, en los momentos que mejor está, es en los momentos donde más tiene que ayudar a otros que no están en buena situación y además de entender que las personas somos instrumentos relacionales que necesitamos de las relaciones con los demás y que eso además luego a la larga, al que sean sólidas, nos puede ser muy útil en cualquier situación, ¿no? Que es algo que podemos relacionar directamente con aquello de la energía física, cognitiva y emocional, ¿no? Las tres energías de las que también hablas en el libro. Sí, sobre todo en la parte emocional la figura del entorno que ayuda es muy importante. Muy importante porque una de las actividades que mejor compensa las situaciones de generación de exceso de cortisol, que es la hormona del estrés, es todo aquello que te hace disfrutar. Y los amigos precisamente son una de las actividades que más compensa el exceso de cortisol o de estrés desde la generación de endrofinas, dopamina, serotonina y oxitocina, ¿no? Hablando ahora del tema de estrés, ¿qué similitudes, qué diferencias estableces entre estrés y ansiedad? Bueno, los estados de ansiedad lo que te acaban provocando que es una anticipación de un futuro que va a traer cosas malas te acaban generando al final estrés y el estrés te genera cortisol. Al final todo es un mismo, ¿no? Lo que es la anticipación de eventos futuros y el pensar que nos va a afectar nos genera unos niveles de ansiedad elevados que te llevan a sentir tú internamente este estrés psicológico que te lleva a generar cortisol, ¿no? El cortisol en poca cantidad es energizante y es positivo porque te mueve. De hecho, el miedo en pequeñas dosis es movilizante. Lo malo es cuando el miedo empieza a generarte un nivel de estrés crónico y un nivel de ansiedad continuo que lo que seguro que te va a atraer es tu peor versión. Y este es el problema de los momentos de adversidad. Si tú no eres una persona que has cogido cierto fondo de armario sobre gestión emocional lo que ocurre es que te metes en un círculo destructivo de tengo ansiedad por mucho miedo a lo que me puede pasar esto me genera cortisol el cortisol merma mis capacidades y con menores capacidades todavía tengo un peor futuro y voy notando además que mis capacidades se merman y te metes en un círculo vicioso muy peligroso. En el libro vas en cada capítulo digamos que vas aportando tus aprendizajes me ha sorprendido la historia de esta que me gustaría que explicaras a los siguientes el tema del cagapenas Sí, sí, sí A ver yo en el libro cuento mi propio testimonial y además de una manera sin digamos sin tapujos me desnudo me desnudo por una situación que yo pasé en el año 2012 de verdadera dificultad se me juntaron muchos problemas y de cierta gravedad a la vez y hubo un momento donde no salía de la queja es decir estaba continuamente no asumiendo la primero quizá no asumiendo del todo que muchos de los problemas que tenía habían sido consecuencia de errores míos esta parte sí que puede ser que la la asumiera rápidamente pero luego caí en la queja y en el pensar que hay injusticia y yo no me merezco esto hasta el extremo de que mis propios amigos que por fortuna los tengo y muy buenos y me ayudaron mucho fueron los que me dijeron evidentemente así no vas a salir de esto de hecho es que te llamamos el cagapenas porque estás todo el día llorando entre comillas y fue una buena un buen consejo duro porque en aquellos momentos me resultó muy duro ese comentario pero fue una de las luces que hicieron que yo empezara a tomar esta actitud tan necesaria de asumir la responsabilidad y de empezar a luchar por salir de ello porque desde la queja es evidente que no se sale de estas cosas es como aquello del equipo de fútbol que pierde y le echa la culpa al árbitro por un pequeño detalle una mano y bueno ya está hemos perdido 4-0 pero ha sido ese detalle eso es y ahí sigues y ahí sigues y las horas que pierdes en el lamento y en la queja y en el sentimiento de tristeza y en el arrepentimiento y que no sirven de nada sí que es verdad que a contarlo a posteriori uno lo escucha y dice bueno sí sí claro es lo que hay que hacer es verdad que me costaba mucho esto lo cuento de una manera resumida pero el proceso de recuperarme emocionalmente fue muy lento y muy paulatino yo siempre digo que jamás en mi vida podía imaginar como un deterioro emocional podía afectar tanto a mis capacidades pero lo que tampoco podía imaginar es el proceso de recuperación de esas capacidades lo lento y progresivo que es pero será con mucho esfuerzo vas recuperando y sacando y recuperando otra vez tu mejor versión eso lo vemos mucho por ejemplo en el tema de los deportistas que de repente piden la confianza y hasta que remontan otra vez les cuesta sí sí es que tiene todo el sentido porque te metes en un círculo destructivo y luego es muy complicado el poder de las emociones sobre tus propias capacidades es tremendo y es un tema ya de propia fisiología y que la neurociencia explica muy bien y al final todo influye tu postura corporal tus palabras tus pensamientos y es claro la recuperación es costosa igual que el deterioro también es lento o sea tú no te pones mal emocionalmente o con una ansiedad crónica de un día para otro es un proceso que va sucediéndose pues la recuperación es igual de lenta estaba ojando el libro y veo que tienes digamos dos has elegido dos bueno sí la teoría del falso dilema y también el estado de flow si puedes explicar un poquito de cada de cada de cada concepto sí a ver el estado de flow es algo interesantísimo que es cuando tú llegas a lograr meterte en un estado de concentración tan elevado que tienes un nivel de disfrute que jamás pensabas ¿no? y esto ocurre precisamente porque llegas a tener todos tus sentidos tan concentrados que tu nivel de concentración y de disfrute no lo puedes alcanzar de otra manera le llaman flow o estado de flujo por este estado donde tú mismo te sorprendes de lo que eres capaz de llegar a hacer y algo que te estás escribiendo y te llama la atención lo difícil de que era la tarea y lo bien que lo has hecho y tú mismo lees tus propias palabras y te sorprendes de lo que has llegado a a escribir ¿no? Un simil sería aquello como que que se te olvida comer ¿no? estás tan metido en lo que estás haciendo y tan disfrutándolo tanto que dices ostras y son ya las cinco y yo aquí todavía le hago Totalmente y esto es lo que experimenta mucha gente en actividades personales de mucho disfrute como puede ser tocar instrumentos musicales escribir o incluso el deporte ¿no? Y la otra del teoría del falso dilema si puedes hacer una pincelada Sí la teoría del falso dilema es que finalmente tú te crees que ante un problema solo hay dos soluciones o A o B y te crees que no hay más posibilidades y como no tienes A y no puedes alcanzar B crees que el mundo se va a acabar y no es verdad siempre hay puntos intermedios ¿no? O que el tomar un camino A va a suponer la exclusión total del B Tú en el libro aportas las cuatro fórmulas para enfrentarse a la a la realidad ¿no? Que también estaría vinculado a este concepto de teoría falso dilema Totalmente Totalmente Sí, sí ¿Tienes alguna anécdota relacionada con este libro que puedas contar? No sé si relacionada con el desarrollo de su escritura con los lectores con el editor alguna cosita así que esto siempre le gusta a los oyentes A ver qué piense Bueno, sí sí, sí tengo una anécdota muy buena con respecto a la editorial ¿no? Yo tengo dos libros el primer libro se llama Líderate Sí, hablamos hace cuando salió Sí, sí Ah, sí, sí ahora por lo menos tres o cuatro años Sí, sí cuando salió Sí, sí pues justo hace cuatro años y luego tengo un segundo libro que es este que es Los seis pilares de la resiliencia que los acabo de lanzar Bueno, pues realmente cuando envié por primera vez a plataforma mi libro el primero me lo rechazaron me lo rechazaron y me dijeron que eran dos libros en uno que si algún día me planteaba escribir un buen libro y no dos en uno y malos lo de malos no me lo dijeron pero vamos Lo tuviste Que se lo volviera a enviar y efectivamente les hice caso La parte de resiliencia la dejé puramente simbólica en el primer libro y escribí un libro muy enfocado en efectividad personal y se lo envié y la segunda vez me lo cogieron De la misma manera esa parte que saqué del primero que se quedó en stand-by cuando vino el COVID dije ahora es el momento ¿no? Ahora es el momento donde esta temática creo que le debo a mucha gente y a la sociedad todo lo que yo he logrado hacer porque ha sido gracias a la ayuda de muchas personas y tengo que escribir este libro por si puedo ayudar a personas que se encuentren en una situación como la mía bien motivada por el COVID o bien motivada por por la vida ¿no? y así lo he hecho y es curioso el otro día hablando con con María que es una de las directivas de la editorial se lo recordaba porque además ella en su momento también era parte del equipo corrector y me dijo que sí, sí que se acordaba cuando me rechazó el libro y efectivamente que ahora teníamos gracias a eso yo le dije pues María darte las gracias porque ahora gracias a eso tengo dos libros y son mejores ¿no? posiblemente pues sí seguro y el tema este ahora como está de no sé tema de las presentaciones promoción todo aquello que se hacía antes cuando no estaba el tema de COVID por aquí en medio ¿cómo se ha podido encauzar? sí a ver por fortuna siempre existen alternativas ¿no? el relanzamiento del libro 1 que también lo hemos hecho ahora aprovechando todo el tema del remoto y hemos ampliado un capítulo lo hicimos también la presentación del libro en remoto o mejor dicho desde la forma digital y fue y fue bien fue muy bien se pierde algo de gracia ¿no? pero se consigue y este pues haremos lo mismo haremos un lanzamiento pues de una presentación del libro también de alguna manera lo más símil posible a lo que sería una presentación física pero sin dejar de aprovechar la oportunidad ¿no? y bueno pues al final no nos queda otra veo la sola para todo lo que estás metido pero me gustaría que se lo dijeras tú a los a los oyentes que estás en el tema bueno, bueno mucha cosa cuéntaselo sí, a ver yo en su momento tomé la decisión después de los 2012 de dejar de ser directivo porque la verdad es que me quemó mucho aquella época y decidí hacerme profesor universitario que es algo que suponía sacarme el doctorado me saqué el doctorado conseguí plazo universitario ya como profesor pero luego afortunadamente la parte de consultoría también se me empezó a desarrollar con la metodología de productividad tuve que dejarme la universidad con la que colaboraba entonces y sobre todo porque estaba continuamente viajando a Barcelona y empecé también pues a colaborar con ESADE como institución porque me resultaba más sencillo estar en Barcelona y todos los clientes ahí y ahora básicamente lo que hago es me dedico a ayudar a personas con vidas profesionales con cierta complejidad sobre todo directores generales de compañías empresarios propietarios y luego profesiones de todo tipo desde cocineros tres estrellas Michelin abogados gente que tiene una vida profesional con cierta complejidad y que quiere poder llegar a vivir una vida profesional plena y una vida personal también plena y lo que les ayuda es a poder organizarse de la mejor manera para poder optar a ello y todo esto lo combino pues con escribir con participar con medios de comunicación como el vuestro y con estudiar estoy todo el día estudiando y ahora también por fortuna pues con proyectos internacionales que me suponen un reto porque son en inglés y nada pues buscando siempre de alguna manera el salir lo que tan comúnmente ahora se habla de mi zona de confort porque creo que ahí es donde está el crecimiento también midiendo el no agotarme porque también hay semanas que digo esta semana mañana me toca viajar porque quiero estar en un acto de los que ya empiezan a ver otra vez físico y viernes por la mañana precisamente en Barcelona y bueno pues me voy complicando a veces y entonces tengo que también mirar con un poco de distancia y decir oye baja también las revoluciones porque claro si tienes que esto es largo esto es largo y tenemos que que medir fuerzas y precisamente ahora venía en el coche pensando en esto que tengo que medir fuerzas y ha sido el relanzamiento del libro número uno este año y enseguida el lanzamiento del número dos y escribiendo y colaborando con muchos medios de comunicación y pues eso también colaborando con esa en algunos programas y luego muchas sesiones con clientes aunque sea no en online bien entretenido en este sentido entretenido genial Agustín y ya para cerrar la charla ¿cuál es el gran mensaje que te gustaría pues regalar tanto a los oyentes como a los lectores de tu obra? sí a ver verdaderamente yo creo que hay algo con lo que no vamos a poder luchar que es que la vida nos trae adversidades que es con lo que hemos empezado hoy la conversación la vida nos trae adversidades y esto no hay nadie que pueda decir es que a mí no me las va a traer nadie y yo creo que en muchas ocasiones nos obsesionamos con tener grandes estudios que está muy bien y dedicamos poco tiempo a fortalecernos en todo aquello que nos va a preparar para las adversidades de la vida ¿no? y tanto para uno mismo como para la herencia que pueda dejar a sus hijos que no pueda haber mejor herencia que ayudarles a que también se fortalezcan en lo que llamo yo el músculo de la resiliencia y de estar muy preparado para estas adversidades y con esto lo que creo que el mensaje importante es tenemos que de una manera proactiva prepararnos para ser mejor para cuando las cosas se puedan poner peor ¿no? o se pongan peor estupendo sacaste su primer libro ahora estás con este segundo ¿habrá un tercero? Buena pregunta sí, sí creo que sí que la habrá tengo alguna idea de alguna cosa que me hace ilusión pero como te decía antes también quiero descansar un poco escribir un libro es algo que yo recomiendo a todo el mundo creo que es muy bonito pero también requiere un nivel de exigencia personal muy elevado ¿no? sobre todo cuando uno no es escritor yo no soy escritor yo ahora mismo soy consultor y escribir es como un añadido ¿no? y claro combinar el día a día de vidas ajetreadas de trabajo como llevamos todos junto con esa actividad que además requiere mucha concentración ya diarios es duro ¿no? pero también es muy bonito pero sí yo creo que sí que lo haréis pues genial cuando ya saques el tercero otra vez dedicaremos unos minutos para charlar contigo y que nos explique que nos detalles en el interior pues nada Agustín muchas gracias muchos éxitos y aquí en Radio San Vicente ya lo sabes tienes tu casa bueno millones de gracias y fantástica entrevista un abrazo muy fuerte si quieres disfrutar de un ejemplar de inmediato de la claqueta metálica es tan simple como escribirme un comentario en el vídeo ¡Gracias!